El Vole 2018 sigue creciendo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajando desde el mini-volley con los chicos de 4 a 12 años, para luego iniciarlos en la competencia ya con las categorías sub-13, 15, 17, 19 y primera división. Este año la particularidad que estamos metiendo no solamente en el ámbito femenino, sino en el ámbito masculino, ingresando con las categorías de 15, 17, 23 de primera división, a lo que es la Liga Federado, a lo que es la Federación Cordobesa de Voleibol. También pasamos por la parte recreativa universitaria, que estamos trabajando con los grupos mixtos, en lo que es todos los estudiantes que quieran venir a participar y aprender a jugar el voleibol. Y también estamos con la parte de Maxi Vole y Femenino, que eso ya venimos con una continuidad en los años anteriores, seguimos con esa continuidad y estamos con la posibilidad de ver, de meter una nueva actividad que sería el Newcom, el vole adaptado para la tercera edad. Lo que refiere a la competencia y la incursión en el torneo de la Federación Cordobesa, ¿qué implica este salto en cuanto a nivel de competencia? No, cuando hablamos de nivel federativo, estamos hablando de un máximo nivel en lo que es a nivel provincial, así que bueno, implica un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, una mayor exigencia en cuanto a los profesionales, los mismos jugadores, los padres, poder viajar, competir, todo requiere mayor esfuerzo y trabajo. Así que apostamos en esto, ya venimos trabajando hace seis años con esta, digamos, mentalidad o con estos objetivos, así que bueno, sumar esto es muy importante para el vole de la universidad. Lo que refiere al mini-volley, ¿quiénes pueden participar o venir a aprender y a recrearse con el tema del mini-volley? Mini-volley tenemos lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas, está abierto tanto para masculinos, femeninos, niños, desde los cuatro años hasta los 12, abierto obviamente para toda la comunidad, que se pueda acercar, que pueda venir, divertirse, aprender. Tenemos profes especializados en el tema, que trabajan con niños, profes que están capacitándose año tras año para poder especificar en lo que es el área y la disciplina vóleybol, así que bueno, es una actividad muy linda en donde el chico puede venir a aprender a través del juego, que es lo más importante. En principio tenemos seis docentes que están a cargo, tenemos dos en lo que es el mini-volleybol, en sub-12 y sub-13 tenemos otro profe más, en masculinos tenemos dos profes, uno para la categoría formativa y otro para primera división, quien les habla está en la parte formativa de femenino y en la parte de primera división también, y poseemos una preparadora física que incluye a todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes, y una psicóloga deportiva también que labura con todo lo que es la categoría competitiva y federativa desde los 13 años en adelante.